Manuel, Álvaro, Mota. Bueno, de esto vamos a pasar a otra cosa que es más mía. En la que me has metido. En la que te he metido, no. Un artista debe hacer de todo. La primera vez fue un villancico. La segunda vez que trabajamos juntos fue una canción que compusimos para ti, con lo cual te teníamos bastante controlado. Y aquí me has pillado a mí. Aquí te he pillado mi terreno. A ver qué tal. Nos marcamos un bolero. Oye la confesión de mi secreto. Naceré un corazón que está desierto. Con tres palabras te diré todas mis cosas. Cosas del corazón. Que son preciosas. Y dame tus manos, ven. Y toma las mías. Que te voy a confiar. Las ansias mías. Son tres palabras. Solamente mis angustias salen del corazón. Y así como me gustas. Gracias. Ahora tocaría... Bailar. Bailamos. Traemos a nuestras chicas y bailamos. Vale. Y dame tus manos, ven. Y toma las mías. Que te voy a confiar. Las ansias mías. Son tres palabras. Son tres palabras. Solamente mis angustias. Y esas palabras son... Cómo me gustas. Y cuánto... Cuánto me gustas. Gracias. Aplausos. 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 Manuel Martos. Y la dinastía sigue. Aplausos. 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 Aplausos.